... Os quiero presentar a Luis Ortiz Alfao, que es una persona que tiene mucha historia. Este año ha cumplido 100 años. Tiene una trayectoria muy obrada y muy abenaz, muy rica, porque... Muy abundante. Sí. El año 36 se nació en 16. Cuando tenía 17 años se apuntó voluntario en agosto de 36 a las milicias del partido de izquierda republicana. Que era el partido más o menos en el que simpatizaba a su familia. Mi padre. Luego, a finales de noviembre, se formó el batallón Capitán Casero y él se encuadró en ese batallón. Fue un enlace. Su trabajo era... Transmisiones. Bueno, él nos dio ahí, ¿no? Entonces, estuvo en muchas frentes, entre otras cosas estuvo en Inchorta, estuvo en el bombardeo de Guernica, llevó hasta Asturias. Mieles. Y luego, cuando los franquistas, los italianos y demás hicieron el ataque fuerte sobre Santander, en el... Alto del escudo. Fue herido. Estando herido, saltó a un pesquero en Gijón, huyó a Francia y a Francia pasó a... Lleno de vendas. Bueno, primero, os pido disculpas, que me perdonéis, soy nacido en Bilbao, pero la guerra y luego la posguerra, que fue tan mala o peor que la guerra, no me permitió que yo pudiera aprender el busquero. Ya sé que aquí lo domináis todos, pero bueno, también sabéis el castellano, entonces os pido disculpas, preguntarme lo que queráis, pero en castellano, porque es la única forma de que nos podamos entender. Hay que conocer lo que pasó en nuestra guerra. Los franquistas, ellos, la están contando a su manera. Han tenido un gran valor de que hasta los libros de texto, para que los niños supieran lo que fue la guerra. Las iglesias, las fachadas, las han llenado de nombres de los que murieron por Dios y por España. Claro, que también en nuestro bando han muerto muchos, demasiado. Ahí todavía se calcula que hay todavía unos 135.000 fallecidos, que fallecieron la guerra, que los fusilaron, que los dejaron malviviendo donde fuere, y están todavía en las tapas. Pues todo eso hay que irlo solucionando, pero de buenas, de muy buenas maneras, no de malas.